Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ser youtuber no es muy difícil, pero tampoco es tan fácil. Primero que todo, hay muchos youtubers que saben que ganan miles de dólares, algunos que ganan unos pocos cientos, y otros que ganan unos cuantos dólares, y otros que ganan unos cuantos centavos de dólares. ¿De qué depende ganar bastante o poco dinero en YouTube? Bueno, depende del contenido que hagas y del tipo de propaganda que se coloque dentro de tu video. En este caso, creo que las que más pagan son, por decir esto, aquellos que hacen videos sobre revisiones de celulares y productos, que en general son costosos y por tanto, también la propaganda es bastante costosa. Hay propagandas que pueden pagar un centavo, como hay propagandas que pueden pagar un dólar. Ahora, toda la cantidad de vistas que tengas, no implica que todas las veces que alguien vea o visite tu video, vaya a ser que se coloque una propaganda, ¿no? Por lo general, depende de cómo el sistema lo maneje, en este caso, el sistema o la inteligencia artificial que maneja YouTube para colocar propagandas. Ahora, YouTube ha cambiado. A partir de enero de este presente año, YouTube dijo, bien claro, de que mandó un comunicado a los YouTubers o a la gente que se quería dedicar a eso de alguna manera, que tenía que tener como mínimo mil suscriptores y cuatro mil horas de vistas durante el año. Entonces, eso implica que, aun así, tú lances un video y este video se vuelva viral y de repente tengan un millón de reproducciones, pero no tengas más de mil suscriptores, implica que tu video no va a poder ser monetizado. Significa que no vas a poder generar ingresos por más cantidad de vistas que tengas, porque no cumples uno de los requisitos, que es tener más de mil suscriptores. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, bueno, no es un problema porque en sí creo que YouTube se ha vuelto una plataforma muy popular y que le genera muchos ingresos a Google. Entonces, como este es dueño de YouTube, lo que ha enfocado es, uno, tratar de mejorar el contenido para las personas que ven YouTube, así como también mejorar la cantidad de vistas para las empresas que publicitan sus productos. Entonces, así de esta manera pueden depurar entre los usuarios que colocan un video o dos, de repente una vez en su vida, o aquellos que se dedican plenamente a esto y es una carrera o prácticamente una manera de ganarse la vida. Ahora, ¿es difícil? Sí, porque aunque yo tengo bastante tiempo en YouTube, tampoco no he sido muy constante colocando videos, pero aún no llevo a los mil suscriptores, aunque sí he llegado a las cuatro mil horas de vista durante el año. Entonces, hoy si quieres ser un YouTuber, ya no solamente basta con subir un video y listo. Y bueno, esto, antes era a partir de los seis suscriptores, podías monetizar, ahora son mil y son además cuatro mil horas de vista. O sea, es un agregado. Entonces, hay que ser constantes ahora subiendo videos a YouTube para que esto, así de esa manera, YouTube vea tu constancia, vea también la cantidad de vistas que tienes, la cantidad de suscriptores, y pues pueda ver que eres un material que puedan ellos promocionar o colocar publicidad para que así puedas generar ingresos. Así que ya lo saben, son mil suscriptores y cuatro mil horas de vista durante todo un año. Entonces, se puede llegar a mil suscriptores en un mes y cuatro mil horas de vista en un mes, perfecto, entonces ya estás listo para monetizar tus videos y pues YouTube pueda colocar propagandas en cualquier parte del video y como les digo, no en todas las reproducciones, porque no todas las reproducciones dan propagandas. Así es que, si les gustó este video, por favor denle me gusta, si les gustó aún más, por favor, suscríbanse. Si tienen algún comentario, alguna duda sobre este tema, que ha sido muy diverso y muy cuestionado, pero en línea general el apoyo, porque así, de esta manera, la gente que se dedica a esto para vivir o porque quiere vivir esto, puede generar más ganancias y también pues las empresas serían beneficiadas porque justamente son videos que son constantes a los cuales pueden ir siempre agregando propagandas nuevas y así ellos también pueden generar ingresos a través de las vistas y bueno, y las compras que uno puede efectuar después de ver un video o una propaganda de dicha empresa, ¿verdad? Bueno, como les dije, suscríbanse, denle me gusta y no dejen de ver mi canal para que vean más videos como este. Hasta la próxima.